¡Suscríbete al canal! Tan alto, tan alto donde está solo lo bello, donde está la luna, el sol y las estrellas, allá donde está el mismo Dios. Pero dime, madre mía, ¿qué haces? Porque tú, quieta, nunca pudiste estar. ¿Acaso bailas algún vals con algún ángel galán? O tal vez limpias las estrellas, o ayudas a pintar los colores del arco iris. Y dime, ¿ya sabes cómo está creciendo tu familia? Pero qué pregunto, si tú lo sabes siempre todo, me conoces, sabes cómo pienso, lo que siento. Por eso, madre, ven e inclina tu oído, quisiera decirte algo, perdóname, sí, quisiera pedirte perdón. Perdón, perdón por no abrazarte lo suficiente cuando te tuve cero. Por no decirte que te amaba cuando te acongojabas. Por no limpiar tus lágrimas cuando por mí llorabas. Y perdón por mi egoísmo, madre mía, porque aún sabiendo que estás con Dios, quisiera que estés conmigo. Hijo. Hijo.